... Una hora abre sus puertas, como sede de este Congreso de Tecnologías en Educación y Educación en Tecnología. Sí, muy felices de recibir a muchísimos académicos, investigadores, estudiantes de muchas universidades, tanto del área de educación como del área de tecnología, en ese juego de palabras, ¿no es cierto? De cómo incrementar el uso de las tecnologías en la educación y también cómo enseñar mejor tecnología, cómo mejorar la educación de la tecnología. ¿Y cómo se desarrollará este Congreso? Y el Congreso son dos días muy intensos, ya hay aulas en las que hay grupos trabajando, presentando trabajos, hay trabajos de investigadores y estudiantes de nuestra universidad y también de otras universidades. Ahora en unos minutos tenemos el panel de apertura y la mesa central, y luego sigue con exposiciones y con muestras y con pósters y con distintas actividades que a lo largo de todo el día de hoy y de mañana, bueno, nos van a reunir reflexionando sobre esas dos preguntas. Congreso en el cual participan varios profesionales y universidades nacionales. Sí, sí, ahí vienen prácticamente de todas las universidades del país alguna delegación, porque el Congreso lo organiza la red de universidades que enseñan ciencias informáticas y en esa red participan todos los decanos y las autoridades de esas unidades académicas, con lo cual el Congreso es una oportunidad también para que se reúna formalmente la red, así que va a haber gente de muchísimas universidades de todo el país. ¿Y en cuanto a la temática tiene que ver con el ayernamiento de estos tiempos, ¿no?, entre la tecnología y la educación? La temática es fundamental, de nuevo, en el doble sentido, hay que enseñar tecnología porque la inteligencia artificial no es solamente consumirla, sino también generarla, producirla, hacerla, y además hay que poder usar la tecnología para mejorar la educación, las dos cosas son fundamentales. ¿Este desarrollo obliga a actualizarse casi diariamente? Sí, es que hay que actualizar para usar, pero además hay que actualizar para producir, eso es lo más importante que nosotros tenemos que ser capaces, es de que esas tecnologías que nosotros formemos para usarlas, pero que también formemos para producirlas.